Pues ahora Cuba ha iniciado una cruzada contra los paladares en La Habana y curiosamente a solo semanas de que inicie la temporada alta de turismo en la isla. Después de que Estados Unidos cambiara toda, hiciera una mayor apertura hacia el régimen, ¿no? Lo que hicieron fue que paralizaron la entrega de nuevas licencias para restaurantes privados en la capital cubana. Rolando Nápoles nos explica. El régimen cubano suspendió la entrega de licencias para los nuevos restaurantes privados en La Habana y advirtió a los que ya operan que no violen la ya férrea legislación impuesta a la iniciativa privada en la isla. Ellos no creen en el mercado, ellos van a tratar de todas maneras de ir contra los macetas, lo que nada más que están ganando dinero, no les gusta que la gente sea independiente. Un reporte de la agencia Reuters dice que dueños de los paladares más famosos en La Habana fueron citados a reuniones con funcionarios para advertirles que no burlaran reglas como la del máximo de 50 sillas o la de comprar sus productos en el mercado negro en vez de en tiendas estatales. Está en una situación en la cual se ve claramente que un paso para adelante y un paso para atrás. Esto no funciona y yo no creo que el país pueda salir adelante. Lo único que lo salva son las remesas que ya van por los 6.6 billones en especie y en efectivo. Funcionarios del régimen en La Habana también culparon a los dueños de los restaurantes privados de evadir los abusivos impuestos a este sector en la isla y les dijeron que no va a autorizar por ahora nuevas licencias hasta que estas supuestas violaciones se hayan terminado. Son tantas las restricciones que se imponen, eso mismo que tú acabas de decir, las sillas exactas, que es casi imposible operar un paladar desde el punto de vista legal. No es posible. Analistas creen que el nuevo pretón de clavijas contra los paladares en La Habana como la de restringir a 50 subasientos busca además presionar para que el turismo cuya temporada alta inicie en las próximas semanas emigra a los ineficientes y poco competitivos, restaurantes y hoteles estatales en Cuba. El gobierno le encanta ver a Pally Hilton caminando por las calles, los muchachos con las camaritas, pero cuando llega al restaurante y da un billete de 100 dólares, no, ya hay... eso es paletado. Y según las listas, estas nuevas medidas del régimen cubano en La Habana son una muestra que aún se sigue resistiendo a una verdadera apertura al negocio privado en la isla. Rolando Nápoles, América Noticias.